Bueno, Amor Cuatro Patas es un grupo que se formó por WhatsApp y después por Facebook. Somos 10 chicas que estamos trabajando por los animalitos de la calle, los abandonados. Y bueno, no los rescatamos porque no tenemos lugar para llevarlo, pero si nos llaman que están lastimados, enfermitos, los hacemos curar. Y bueno, el domingo vamos a estar en la plaza con folletería, con información en los folletos, como la tenencia responsable de los animalitos. Y también las chicas prepararon bolsitas con alimentos para los chicos que se lleven a la casa, para sus animalitos. Y bueno, ahí los esperamos el domingo para que se acerquen y charlen con nosotras, se informen y aquel que se quiera sumar al grupo lo pueda hacer. Necesitamos una persona que tenga vehículo porque tenemos un solo... Yo tengo mi vehículo particular, otras chicas tienen, pero no son de ellas, son de su papá, de su familia. Y no disponemos de otro vehículo para salir a recorrer donde están los animalitos, a darles de comer y llevarlos al veterinario. Sí, nosotros tenemos varios puntos donde tenemos una cajita donde recibimos colaboraciones y no sé si por ahí nos ayuda la municipalidad, pero son muchos gastos porque muchos animalitos están muy lastimados, son cosas muy caras, entonces tenemos esas cajitas donde recibimos donaciones. También se puede ir a las veterinarias y dejar ahí su donación. Nosotros hasta ahora, hasta donde sé, estamos colaborando con todas las veterinarias porque no damos abasto con los animalitos. También quería decirle que estamos muy contentas por lo que logramos con la castración masiva, gracias al Intendente que estuvimos ahí jodiéndolo un poquito. Y bueno, por ahora, hoy, ayer y hoy se suspendió la castración por el tema del clima, pero sigue la semana que viene. Así que pedimos a la gente que se acerque con sus mascotas a castrarla. Está el equipo ahí todavía.